Por ejemplo, en la megafarmacia la constante es llame mañana, llame mañana y se está repitiendo esta situación. En la megafarmacia hay todos los medicamentos. En esta semana van a estar con nosotros los responsables del abasto de medicinas en general. Va a informar Zoe Robledo, va a informar el secretario de Salud, el responsable de la distribución de medicamentos. Porque hay toda una campaña. Ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona. Porque están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos. Ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención médica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país, de 23 estados. Y antes de que yo termine vamos a tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Y ese es el compromiso y es un desafío. Están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y a distribuirlas porque ya no pueden robar y están metidos los medios de manipulación. Por eso le enojo. Pero vamos a garantizar el derecho a la salud. Aquí la cuestión, si me permite el comentario, es que ya desde hace varias semanas, incluso meses, hemos venido exponiendo esta situación, hemos presentado evidencias. La cuestión que nos ocupa a nosotros es la de las personas que están requiriendo estos medicamentos. Con la inauguración de la farmacia del bienestar, muchas personas, la verdad es que se alegraron porque pensaron, ya voy a encontrar el medicamento, ya va a haber el medicamento que se necesita para que se enferme, pero no lo han encontrado, señor presidente. O sea, ¿cuál es el problema para surtir estos medicamentos? Primero, ustedes antes no se interesaban en el asunto. ¿De qué estación de radio es? El Grupo Asir, señor presidente. El Grupo Asir siempre ha estado subordinado al gobierno en turno, siempre y cuando les dieran publicidad. Ahora, como no hay, ya lo sé decir, como otras estaciones de radio, se volvieron paladines de la libertad y defensores de la justicia. Ustedes no informan sobre la corrupción que había en la compra de los medicamentos. La pregunta concreta, señor presidente, es para cuándo podrán contar estas personas con sus medicamentos. Ya, esta semana, viene. ¿Qué día están aquí los de salud? El viernes. El viernes. Les van a seguir informando. Nos darán fecha para que independientemente de... Ya les dije, en marzo. En marzo. Sí, ya desde ahora está funcionando muy bien la farmacia. En la mega farmacia, que es complementaria, también están todos los medicamentos. Y está funcionando y estamos constantemente pendientes. Pero, ¿y entonces estos medicamentos pendientes dentro de la mega farmacia? Es que tendríamos que revisarlo, porque a los dueños de Asir, no les creo, a ti te respeto, pero los dueños de Asir son empresarios que han hecho dinero al amparo del poder público. Entonces, como ahora no hay esa publicidad, ese dinero, los tenemos en contra. Son nuestros adversarios. Pero no solo Asir, es Radiofórmula. O sea, Radiofórmula es completo. Y W, imagen. Todos, todos esos. Porque recibían muchísimo dinero. Entonces, es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de intereses económicos. Es un periodismo mercantilista. Presidente, solamente para contarles, porque hay muchas personas que nos están escuchando y que son pacientes de este tipo de medicamentos y otros más. Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes, de aquí a marzo. Ya tienen, no, 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 no nos vas a emplazar. O sea, ya hay medicamentos. No es un plazo que yo pongo, es la gente que dice que no encuentro mi medicamento y ya llame a la farmacia. Sí, pero la gente puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad. No necesitan tutela. Y menos de personas que fingen interesarse por el pueblo.